Este viernes en Netflix estrena Nevenka, uno de los documentales más esperados. Se trata de tres episodios que nos traerán a la memoria un suceso acaecido hace más de 20 años en León. Nevenka Fernández era concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada y en el año 2000 denunció al alcalde, Ismael Álvarez, por acoso sexual. Nevenka ganó esta querella, pero esta miniserie nos recuerda la condena mediática y el linchamiento público que tuvo que sufrir la concejal cuando denunció al alcalde. Es absolutamente falso. Nevenka era el pez de colores que había caído en una corporación de gente misógina, de gente machista. La actitud del alcalde fue absolutamente agresiva con ella. Ella no sabía en realidad que lo que le estaba pasando correspondía a una cosa. En ese momento me convertía en un problemón. Yo ya he comenzado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el juicio contra el alcalde de Ponferrada. Nevenka Fernández fue la pionera del Me Too, o del Yo También, o del Cuéntalo. Yo hice algo que tenía que hacer porque si no lo hubiese hecho me hubiese muerto.